Una cámara estenopeica es una cámara fotográfica sin lente que consiste en una caja a prueba de luz. Existen tres tipos de juguetes estenopeicos, la caja de Lexter, el cuarto oscuro y el visor estenopeico, que estos usan una pequeña abertura llamada estenopo, en donde entra la luz y proyecta la imagen que es el motivo fotográfico. Este es el motivo fotográfico, este es el estenopo y esta es la imagen, que da un giro de 180 grados debido a la velocidad de la luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundos. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, sometimes I get a good feeling, yeah Get a feeling that I never, 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 never had before I get a good feeling, yeah I get a feeling that I never, never had before I get a feeling that I never, never had before I get a feeling that I never had before I get a feeling that I never had before ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!